Antes que hubiera hombres en la tierra ¿Dónde estarán hoy? ¿Esos rebeldes serían juzgados? ¿Los juzgaría alguien ahí arriba? ¿Y qué se hicieron? Porque usted sabe que hubo inclusive ángeles Que fueron expulsados del cielo Pero aquí en la tierra también hay rebeldes ¿A dónde irán a ir? Si no se arrepienten Vamos a ver cómo los cielos se abrieron Para que la divinidad invisible bajara a la tierra visible Para auxiliar a los rebeldes A los rebeldes, a los pecadores humanos Solo voy a leer de Juan 1, verso 14 Y aquel, aquel verbo Aquel que estaba con Dios y era Dios Eterno Se hizo hombre Y habitó entre nosotros El invisible de allá Para nosotros invisible Se hizo visible acá Para venir a auxiliar A los humanos Le vamos a pedir al Señor Que nos abra su palabra Porque ese es el misterio más grande que ha habido Que Dios se envolviera en carne humana Para levantar a los humanos caídos Hasta participar De la naturaleza divina Ese es el gran misterio Por eso el que no le revelen Ese misterio y no lo capte No podrá participar de la eternidad Porque para eso vino Cristo Gloria a Dios Vamos a rogar a todos levantar sus manos Su mano Sobre todo su corazón Para abrir el surco Gloria a Dios Oramos Padre que estás en gloria Lleva tu palabra a todos los ámbitos Radiales Geográficos A donde alcance nuestra voz En el nombre de Jesús Háblanos esta mañana aquí Gracias en tu nombre Jesús Amén Pueden sentarse Para los que están oyendo por la radio Les queremos Transmitir que hay Un lleno completo aquí en el En el parque de la industria Miles de sillas se trajeron Y creo que no alcanzaron Gracias a Dios Bienvenidos todos Bueno, vamos a entrar de lleno Hablar De la La divinidad Que se hizo vida Humana Es un misterio Enorme No tiene Paralelo Decía que cuando En el cielo Y en los cielos Hubo rebeldes Antes que hubiera Humanidad Esos rebeldes Fueron antes Que se creara El mundo Dios Tuvo que hacer algo Parece que le dejó La judicatura La El juzgamiento Al verbo Ahora Que procesos Hubo Como juzgó El verbo Hay mucho que Que no No tenemos revelado Pero Sabemos una cosa Hubo Hubo expulsados Del cielo Se quedaron vagando Muchos espíritus No purgados Que no quisieron Plegarse A la voluntad De Dios Y se han quedado Flotando Por los ámbitos Creativos Eso es una Verdad Comprobada Espíritus Inmundos Demonios Ángeles Caídos Atropellando A la humanidad Y un Dios Que lo ha Permitido Ahora Tal vez lo que podemos ver esta mañana Es Que fue De los rebeldes De allá Antes Fueron Juzgados Condenados Y a saber Donde están Habrá depósitos Específicos Para ellos Sabemos Que algunos De esos Rebeldes De allá arriba Están visitando La tierra Como espíritus Sabemos Que la tierra Está Llena Aunque no nos vemos De espíritus No purgados Rebeldes Enemigos De Dios Demonios O espíritus Inmundos Que están Estropeando Tratando De estropear El plan divino De redención Humana Ahora Será que hay Espíritus Aquí ya Condenados En el mundo Estoy hablando De los Espíritus Expulsados De antes Que vienen A estropear O tratar De estropear La salvación Que Dios Provee al hombre Él ya Trató con ellos Antes Dejemos Dejemos Ese es El problema De ellos Miremos Nuestro problema Hay rebeldes En la tierra Claro Por supuesto Humanos Porque se volvieron Rebeldes Nacerían Rebeldes No Todo lo Creado Por Dios Y es El único Creador Estuvo Vivo Le damos Un aplauso Si entendemos Eso Otro 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 Misterio ¿Por qué Cayeron? ¿Por qué Se murieron? Esos Espíritus Humanos Ya no Hablemos De aquellos Otros Aquellos Ya están Juzgados Están Aquí Ya Juzgados Pero Están Activos Contra Los Humanos Para que no vean El plan Salvador De Dios Esa es la tarea De estos espíritus Ahora Nosotros Cuando Nos hicimos Rebeldes Yo creo Que no podemos Poner la fecha Porque unos Hicieron rebeldes En este tiempo Este es en otro tiempo Este es en otro tiempo Pero Cuando Cristo vino Encarnado O sea El verbo Bajó Aquel día Ya Eterno Dios Mismo Bajó Y se Envolvió En el velo Del cuerpo Humano Para que Aquí fuera Descubierto Por los que Se Habrían De salvar Pero Pero como Descubrirlo A través De un cuerpo Humano Como Descubrir Los Humanos Muertos Espiritualmente Que ese Hombre Jesús Era Dios Dígame Dígame usted Como En que libro Lo podría estudiar El hombre Como Podría Creer Con los Sentidos Humanos Que ese Hombre Que aparentemente Era débil Que era Sencillísimo En vez de Venir en Grandeza Humana Venía En una Borriquita Como 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 puede La mente Humana Entender Que ese Es Dios ¿Sabe Que vino A decir Él Jesús Que el Que descubriera Por Revelación Del Padre Que Él Era Lo que Decía Ser El Enviado De Dios Se Salvaría Y el Que no Lo Descubriera Se Condenaría Que sencillo Pero que Difícil Ahora La pregunta Es Acabamos De asegurar Que la Mente Humana Caída Natural En un Espíritu Muerto No puede Descubrirlo Entonces ¿Cómo puede Condenar Dios Al Al No Lo Puede Descubrir No Al Que No Quiere Al Que No Puede No No Podría Condenar A Nadie Pero Él Bajó Para Que Por Una Operación Nueva El Hombre Pudiera Descubrirlo Si Quería Descubrirlo Entonces Él Tuvo Que Mandar Y No Te Bien Esto Antes De Mandar Encarnado A su Hijo Mandó Que Operara El Espíritu Santo Que Era el Único Capaz Desde Afuera De Invitar Al Hombre A Que Operara Su Fe Creyendo Antes Que Jesús Era lo Que Decía Hacer Y Después Se Lo Confirmaría Él No Al Revés No Primero Ver Para Creer Sino Primero Creer Para Ver Un Aplauso Al Señor Ahora Todos Los Que Estamos Aquí Todos Todos Fuimos Rebeldes Muertos Muertos Andantes O sea Almas Existentes Pero con Espíritu Muerto En un Cuerpo Que lo Movía El Alma Ánimas Vivientes Pero Oiga Eso Estando En Esa Condición Bajó El Espíritu Santo Que está Inmanente En todas Partes Porque es Dios Omnipresente Y Empezó A Moverse Desde La Creación No Desde La Creación Desde Antes De La Creación Del Hombre Pero Al Caer El Hombre Se Empezó A Mover Desde Afuera ¿Para Qué? Para Despertar Más Más Bien Para Hacer Vivir Otra Vez Al Espíritu Del Hombre Para Que El Hombre No Fuera Solo Alma Viviente Sino Espíritu Con Vida Por Eso Cristo Lo Primero Que Predicó Cuando Él Bajó Encarnado Fue No Explicando Las Profundidades Evangélicas Sino Que Él Dijo Hay Que Nacer Del Espíritu Otra Vez Eso Fue lo Que Le Dijo A Nicodemo No es Casualidad Que Llegó Un Sabio Teológico Hablar Con Jesús De Noche Y Él Creía Al Ver A Jesús Haciendo Maravillas Dijo Él La Solución Está Que Él Me Explique Porque Es Un Gran Maestro Mejor Que Yo Dijo Nicodemo Voy A Ir Y Le Voy A Preguntar Esos Secretos Para Que Yo Alcance Esa Dimensión Que Él Tiene Esa Fue La Entrevista Desde Entonces Quedó Dilucidado Que No Se Trata De Explicar El Evangelio Porque Si Fuera Así El Señor Le Hubiera Explicado El Evangelio A Nicodemo Y Ahí Se Queda Y Nicodemo Ve Y Nicodemo Cree Y Nicodemo Se Hace Discípulo De Jesús Pero Oiga Que Pasó Y Eso Es Lo Único Que Vamos A Poder Ver Esta Mañana Menos Mal Que Tenemos Más Días Adelante Nicodemo Tu Tu Quieres Quien Quien Soy Estoy Parafraseando A Cristo Quieres Saber Quien Soy Nicodemo Si Señor Por eso He Venido Porque Yo veo Que Tu Eres De Dios Porque Haces Cosas Que No Puede Hacer El Hombre Estaba Impresionado Pero Su Mente No Le Alcanzaba Estaba Muerto Espiritualmente Ahora Él No Lo Sabía Él No Lo Sabía Él Hablaba De De Ir A Dios En El Judaísmo Él Hablaba De Jehová Él Hablaba Del Plan Pre Anunciado Por Dios Miles De Años Antes De Que Naciera Nicodemo Sin embargo El Señor No Se Detuvo A Explicarle Mira Esto Es Así Es Asá No 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 Para Qué Si Estaba Muerto Espiritualmente El Señor Le Fue Al Punto Nicodemo Esto No Es Asunto De Explicaciones Cómo No Señor Explícame Vamos A Ver No Si Tú No Naces Otra Vez No Me Vas Entender Ni Vas A Creer Quien Soy Pero Le Dijo Yo Soy Maestro De Teología Yo Soy Maestro En La Palabra Como No Te Puedo Entender Me Estás Diciendo Que Soy Retrasado De Mente Peor Dijo El Señor Porque Estás Muerto Aleluya Un aplauso Está Oyendo Está Oyendo Está Oyendo Bueno Peor Que Retrasado He Muerto Entonces Le Dijo Nicodemo Señor Quiere Decir Que Entonces Yo Tengo Que Volver A Ser Gestado En El Vientro De Mi Madre Nicodemo Volverías Nacer Retrasadito Volverías A Nacer Nicodemo Tienes Que Nacer Otra Vez De Espíritu Muy Bien Por supuesto Que como no Entendía Las Explicaciones Digo Señor Y eso Como Puede Suceder Este Es el Problema De Esta Mañana Como Puede Suceder Que Dios Se Envolvió En Carne Humana El Espíritu Eterno De Dios Se Vino Envolver En Mortalidad Para Llevarnos A La Inmortalidad A Los Mortales Bueno El Que Ya Está Vivo En Espíritu Tiene Que Estar Entendiendo Esto Si Alguien Dice Bueno Yo No Entiendo Pues Tiene Que Nacer Otra V Bueno Pero Oiga Esto Hermano Por Favor Por Favor Entonces Nicodemo Le Dijo Señor Bueno Si De Eso Se Trata Entonces Ya No Me Expliques Más Si Le Dijo Señor Porque Te He Estado Hablando Cosas Terrenas Y No Me Las Entiendes El Hombre No Entiende Ni Lo De La Tierra Y Quiere Entender Lo Del Cielo Con Esta Cabeza Ridículo Por Eso No Es De Sabios Humanos Esto Es De Iluminados De Arriba Nicodemo ¿Qué Estás Enseñando En la Cátedra El Camino A Dios Pero Si No Sabe Ni Cual Es Lo Aplazó En El Examen Teórico Entonces Le Dijo Nicodemo Si No Naces Otra Vez De Arriba De Espíritu No Podrás Ver Entender Lo Que Yo Te Tendría Que Explicar Ese Es Un Paso Por Eso El Espíritu Santo Vino A Que Nosotros Pudiéramos Ver Aun Cuando El Espíritu No Estuviera Dentro Porque Nicodemo No Entró El Espíritu Santo En Ese Momento En Nicodemo Le Rebotaron Las Palabras De Cristo No Las Entendió Porque Estaba Muerto En Espíritu Pero Oiga Le Dijo El Señor Va A Venir El Momento En Que Te Van A Abrir Los Ojos El Espíritu Y Me Vas A Ver En La Cruz Levantado De Entre Los Hombres Y Entonces Vas A Creer Porque Habrás Nacido Nicodemo Menos Entendió Eso No No Dijo Que Lo Van A Levantar A Él No 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 Señor Ahí Nos Vemos Ya Está Amaneciendo Ahí Nos Vemos Se Fue A Su Cátedra Que Probó El Señor Ahí Que No Es Con Explicaciones Mentales Que Vamos A Saber Quién Es Jesús Sino Naciendo Otra Vez Pero Lo Que Me Interesa Ahora Es El Punto Siguiente Cuando Ya El Espíritu Baja Y No Está En El Hombre Sino Que Está Aquí En Medio En El Mundo Porque El Espíritu Bajó Hace Dos Mil Años En Persona Es Personalidad Para Redarguir Al Mundo De Pecado No Para Salvarlo Porque El Salvador Es Jesús Sino Para Preparar Al Hombre Para Que Pueda Ver La Salvación Y Entrar En Ella Me Estoy Explicando Por Eso El Arrepentimiento No Es Salvación Es El Espíritu Trabajando Desde Afuera Para Que El Hombre Se Vea Cual Es Y Reaccione Pero Eso No Lo Salva Juan Predicó Arrepentimiento Para Dar La Entrada A Jesús Esa Esa Otra Es la Salvación Porque El Señor Le dijo A Nicodemo Aunque Nicodemo No Entendió Tal Vez Nosotros Ya Lo Entendemos El Que No Nazca Otra Vez De Agua Y Del Espíritu No Puede Entrar Ahora No Es Solo Ver Entrar Quiere Decir Hermano Que A La Eternidad Por El Espíritu Es Jesús Porque En la Primera Parte Que Le Hablaron A Nicodemo El Espíritu Iba A Hacer La Invitación Para Ir A Jesús Pero En La Segunda Parte El Espíritu Entrando Con Jesús Dentro De Nosotros Iba A Producir El Derecho A Entrar En El Reino Eterno La Única Forma Yo puedo Asegurar En esta Mañana Que Nadie Que No Tenga El Espíritu Santo Adentro Se Va A Ser Eterno Nadie Por Eso Cuando Nosotros Creemos En Jesús Quien Entra Quien Entra Primero Quien Entra El Espíritu De Jesús Jesús Entra Primero Pero Inmediatamente Entra El Otro El Espíritu Santo Si Lo Está Entendiendo De Las Palmas Al Señor Aleluya A ver Está Entendiendo Hermano Muy Bien Cuando Ya Entraron Los Dos Porque El Que No Tiene El Espíritu De Cristo No Es De Él Dice Romanos Pero Luego Dice Pero El Que No Tenga El Espíritu De Dios El Espíritu Santo Tampoco Puede Actuar Para Eternidad O sea Que La Operación Es Gemelar Por Eso Dice Que Cuando Cristo Estaba Dice La Escritura Cuando Cristo Estaba En La Cruz Ahora Están Celebrando Mucho Eso Bueno Cristo En La Cruz Quebrotó De Su Costado Sangre Esa es Salvación Ese es El Precio Y Después Quebrotó Agua Ese es El Espíritu Que Da El Que No Nazca De Agua Y Del Espíritu No Entra Por Eso Hermano Y Amigo En Esta Mañana Los Que Han De Morir Y Bajar A la Tumba Que Está Establecido Para Todos Los Humanos No No Solamente Tienen Que Volver A La Vida Si No Tienen Que Ser Transformados Porque La Transformación La Produce La Operación Del Espíritu Para Complementar La Salvación Pagada Por Cristo Lo Voy a Decir En Dos Palabras Fíjense Bien En Esto Cristo Al Morir Con Su Muerte Nos Transmitió Su Espíritu Nos Da Vida Vida Pero El Espíritu Santo Nos Hace Andar En La Vida Nueva Que Se Eternizará Cuando Glorifiquen El Cuerpo Entonces Es una Operación Que Sigue Después De Ser Salvos Por Eso Nadie Puede Decir Que Ya Es Eterno Ahora Pero Que Va A Ser Eterno Si Permanece En Jesús A Ver Palmas Para El Señor Quiero Ver Si Está Lle Bueno Mire Todo lo Que No Entendió Nicodemo Ahora Bien Cuando El Espíritu Santo Bajó Acompañando A Jesús Operó Pero Usted Sabe Que En la Nueva Era De La Iglesia Operó El Espíritu Entrando Nunca Antes Había Sucedido Eso Antes El Espíritu Santo Que Ya Estaba Sobre El Mundo En El Caos Y Que Después Se Produjo Todo Lo Que Dios Ordenó El Espíritu Santo Utilizaba Los Humanos Y Poniéndolo El Espíritu Sobre Esos Humanos Profetas Reyes Ungidos Es decir Espíritu Sobre Ellos Y El Espíritu De Jesús Los Hacía Profetizar Dice Porque El Espíritu De Profecía Es Jesús No Tenemos Tiempo De Explicar Eso Pero Quiero Que Usted Note El Espíritu De Cristo Que Estaba En Los Profetas Del Antiguo Testamento Era El Que Hacía Que Profetizar Pero Nunca Va a Leer Usted Que El Espíritu Santo Estuvo Adentro De Nadie Ni De David Ni De Los Profetas El Espíritu De Jesús Y El Espíritu Santo Sobre Para Movernos Para Hacerlos Hablar Para Esto Para Lo Otro Pero Cuando El Espíritu Santo Acompañó A Jesús Veniendo Veniendo En Pentecostés Cuando Él Dijo Es Necesario Que Yo Jesús Me Vaya Para Que Se Quede Operando El Otro Aleluya Ahora Como Opera El Otro Entrando Regenerando Cambiando Haciendo Que Obedezcamos Que Captemos Lo Que Es Jesús Lo Que Dice Jesús Entendamos Lo Que Él Va A Explicarnos O Jamás Lo Entenderíamos La Dicha Ahora Es Los Que Tenemos Al Espíritu Santo Adentro Que Lo Podemos Captar A Jesús Le Entendemos Le Entienden Los Más Sencillos Dice Jesús Yo Soy Dios Mismo Yo Estaba Con El Padre Yo Soy El Mismo Padre Y Yo Vengo En Carne Y Nosotros Decimos Sí Señor Lo Creemos Te hago Una Pregunta Te hago Una Pregunta Porque Tú Ya Dejaste De Ser Como Nicodemo Ahora Estás Convertido ¿Quién Te Lo Reveló? ¿Alguna Explicación? Son Buenas Las Explicaciones Por El Espíritu Por Siervos O Siervas Pero Eso No Es La Revelación Puedes Tú Leer Toda La Biblia Con Espíritu Muerto Y Esa Biblia Tiene La Voluntad De Dios Pero No La Captas Si No Recibes A Jesús No Captas El Mensaje De Dios Ni En La Biblia Ni Afuera De La Biblia Entonces Necesitamos Convertirnos Antes A Jesús Por Eso Nicodemo No Entendió A Jesús Porque No Lo Recibió Antes Yo Me Pongo A Pensar Hermano Fíjese Que Yo Me Imagino Que Cristo Ha sido Muy Hermoso Cuando Estaba Vivo En Carne Haber Sido Muy Impresionante Y No Lo Captó Nicodemo Y Ahora Lo Capta Cuando Era Un Cadáver Cuando No Le Contesta Ninguna Pregunta Cuando No Le Hace Ningún Milagro Y Díjese Que Nicodemo Se Convirtió Antes Que Cristo Resucitara Ah Porque Ya Resucitando Es Como Para Que No Verdad Pero Dijo Este Jesús Es El Que Me Dijo Que Había Que Creer Primero Creo Lo Bajó Estaba Creyendo No En Un Muerto Sino En Uno Que Aunque Muerto Se Iba A Levantar Milla Hubo Otro Otro Peor Peor Que Nicodemo Nicodemo Era Teólogo Era Santón De Pueblo Pero El Otro Era Un Ladrón Salteador De Caminos Matón Y Cuando Vea Jesús Y El Espíritu De Dios Le Revela Quien Es Jesús Moribundo Creyó Y Le Dijo Cuando Tú Vengas Como Rey Acuérdate De Mí Que Voy A Morir Él No Vio Al Rey Primero Primero Creyó Y Después Lo Vio Como Rey Cuando Lo Recogió Para Salvarlo En el Paraíso Nota Usted Que Primero Hay Que Creer Porque Hay Tanta Gente Ahora Que Quiere Ver Primero Para Creer Ahora Lo Maravilloso Es Que Cristo No Solamente Espera Que Creamos El Ladrón Creyó Nicodemo Creyó El Centurión Aquel Que Le Pidió Un Milagro A Jesús Creyó Antes Del Milagro En La Palabra De Jesús ¿Qué Hizo Jesús Después Con Ellos Los Confirmó Con Señales Vamos A ver Miren Al Centurión El Centurión Llegó Señor Mi Hijo Está Grave Sánalo Si No No Hago Señales Le Recriminó Ustedes Quieren Ver Primero Para Creer No Mejor Cree Primero ¿Crees? Si Señor Creo Tu Palabra Toma Llévatela Tu Hijo Está Sano Y El Centurión Dio La Vuelta Dio La Vuelta Él No Sabía Si Su Hijo Estaba Sano Solo Le Creyó A Jesús Pero Sabe Que Es Lo Más Maravilloso Si Usted Lee Ese Pasaje Todavía No Creía En Jesús Solo En Su Palabra El Centurión Y Cuando Llegó A su Casa Le Salieron A Encontrar Los De La Familia Y Le Dijeron Oye Oye Tu Hijo Sanó Ahí Está La Señal Pero Oiga Por Favor La señal Llegó Después que Creyó En la Palabra Entonces Dijo Él A qué Horas Se Cercioró Hermano A qué Hora El Señor Dijo Su Palabra Y Creí La Señal Le Confirmó Después La Palabra De Jesús Miremos En Nicodemo Nicodemo Tuvo que Creer En el Cristo Muerto Y Después Se lo Confirmó Él Lo Que Era Ya Resucitado Porque No De Haber Visto Resucitado Después Veamos Al Ladrón Primero Creyó No Le dio Tiempo Ni De Levantar La Mano Ni De Ser Diácono Ni De Ser Diaconisa Ni Nada Solo Creyó Amarrado En La Cruz Ahora Oiga Bien Esto Pero Cuando Él Murió Y Llegó Al Lugar De Las Almas De Los Muertos El Señor Lo Presentó Como Salvo Porque Le Dijo Y Él Creyó Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso ¿Puede Usted Creer Hoy En La Palabra De Jesús De Que Aunque Muera Estará Con Él En El Paraíso Y De Que Va A Resucitar Y Que Va A Ser Rey Del Mundo Y Del Universo Lo ¿Puede Creer? A Ver Gloria a Dios Aleluya Palmas Al Señor ¿Cuál Es La Dicha Más Grande Del Hombre Perdido La Dicha Más Grande Es Que Dios El Padre Haya Dispuesto Que Su Hijo Fue El Precio De Nuestra Salvación Y No Nosotros Porque Nosotros No Hubiéramos Podido Pero La Dicha Más Grande Está En Esto En Que Envolvió A Su Hijo En Carne Humana Y Lo Presentó En la Tierra Como Hombre Para Que Solo Aquel Que Por El Espíritu Quisiera Quisiera Romper El Velo Del Cuerpo De Jesús Para Ver Quién Era El Que Estaba Adentro Se Salvaría Quiere Decir Que El Cuerpo De Jesús Como Hombre Fue Un Tamiz Para Dejar Afuera A Los Creídos A Los Orgullosos Que Dicen Jesús Que Quis Es Un Hombre Pues Ya Se Perdieron Digo Cristo Cuántos creen En la palabra De Cristo Si Vosotros Les digo A los Religiosos Si Vosotros No Creéis Que Yo Soy Lo Que Digo Ser En Sus Pecados Morirán ¿Cuál Es la Dicha Más Grande De Los Mortales Nosotros Que Nos Hayan Revelado Y Que Nos Lo Hayamos Creído Podremos Podremos Dividir a la Humanidad Entera Entera En Los Rebeldes Porque Todos Fuimos Rebeldes Salvos Y Los Rebeldes Perdidos ¿En dónde Está la Diferencia? Si todos Éramos Perdidos La Diferencia Está En que Tuvimos La Dicha De Ver Por la Fe Quién Venía Dentro Del Cuerpo De Jesús Jesús Esa Revelación Hermano Yo Apelo Esta Mañana A Tus Ojos Naturales A Tu Mente Natural Si Todavía No Eres Salvo A Que Pienses Si Deseas Conocer Quién Es Jesús O Quieres Seguir En Tu Necedad Ahora A Los Que Ya Nos Revelaron Quién Es Jesús Conozcámoslo Cada Día Más Porque Del Tamaño Que Conceptúes A Tu Jesús De Ese Tamaño Será La Operación Del Espíritu Para Hacerte Real A Jesús Vas Vas Encontrar Cristianos Que Para Hijo Jesús Es Un Es Un Anunciador Del Futuro Profeta Se Quedan Con Un Jesús Profeta Lo Salvó Pero Solo Le Reciben Lo Que Dice Que Va Haber Si Tú Crees Que Jesús Es Sanador De Cuerpo Tú Lo Vas A Conocer Como Jesús Salvador Y Sanador Si Si Sabes Que Hace Milagros Cristo Milagros Si Sabes Que Bautiza Con Espíritu Santo Cristo Bautizador Del Tamaño Que Tú Quieras Dar La 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 Invitación ¿Me Entiendes? Ahora Yo Finalizo La Clave De la Vida Abundante Aquí Aquí Porque Aquí Se Nos Vino A Presentar ¿No? En La Tierra Cristo Hombre Es Recibirlo No Yo voy a hacer una pregunta antes De esta otra ¿Cuánto le ha recibido como Salvador? La luz no me deja ver Pero Quiero ver Todos Entonces No estoy Solo A ver A ver A ver Levante las dos manos Quiero verlo Este es un mar Un mar Salvador Salvador Bautizador Sanador Que hace señales Entonces ¿Para qué Predico? Ah Ah Falta la Pregunta Aquí Si piénselo bien Porque si no lo aplazan ¿Cuántos Han recibido A Jesús Como Señor? ¿Será verdad Tanta belleza? ¿Qué es recibirlo Como Señor? Obedecerlo Obedecerlo Usted sabe Que la Biblia dice Que la mayoría De los que salvó De Egipto No le agradaron O sea que no le obedecieron ¿Cuál será la proporción De hoy? ¿Por qué me llamáis? Oiga Palabra de Cristo ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis Lo que yo digo Bueno Ya pensó bien ¿Usted hace todo lo que Cristo le dice? ¿Ah? ¿Será verdad Tanta belleza? Entonces ¿Por qué vivimos Emproblemados Y con tanta cosa hermano? ¿Sabe por qué? Porque no le obedecemos En todo Bueno Sería frustrante Que yo me fuera De esta Explicación Espero que por el Espíritu De Dios Si yo no le dijera Su oportunidad Esta mañana Es que lo reciba Como Señor Si todavía No es Su Señor Para que no le tenga Que decir Hijo Porque hay hijos Desobedientes ¿No? ¿Por qué no me obedeciste? Yo te lo dije Para que te diga Llámame Señor Porque me obedeces Del tamaño Que sea tu concepto espiritual De tu Señor De ese tamaño De ese tamaño Será la forma Como le sirvas Ese Dios es Incomprensible Es tiránico Dicen unos Es injusto Dicen otros Pues le sirven mal Porque no lo conocen Pero si supiéramos En toda su dimensión Quien es Nosotros Estaríamos sirviéndole Perenemente Así le dijo Cristo A la samaritana Si supieras Quien te pide Que me des agua Tu le pedirías A el Van a levantar Su mano Como señal De que quieren recibirle Como Señor Los que lo deseen Pero piénselo bien Cristo vino Como hombre Para que el hombre Pudiera vivir Con la vida de Dios Sin ser Dios Por eso La más grande Operación Es adentro De nosotros Por eso El nuevo pacto Es eterno Porque es el único Que pone al Espíritu De Dios Adentro Del humano Esta es la clave Vamos a ministrar Al Señor Abra su alma El alma Es la que se resiste A reconocer El señorío De Cristo El Espíritu Se unió a Cristo Ya es de Él El cuerpo Se unirá Al Padre Cuando sea Transformado Pero es el alma La que está siendo Reciclada Por el Espíritu Para que acepte El señorío De Cristo Y llene Una vida abundante Así con su mano El alto La que está siendo Sonrisa Gracias Le dan A yo quiero recibir yo quiero que yo soy el yo soy que se reveló en el antiguo testamento sanador y yo soy libertador y yo soy bautizador y yo soy el que hace señales lo que tú quieras de cristo aquí está presente esta mañana sólo levanta tus manos tu corazón tu alma tu mente y recibe una visitación especial del cielo a la hora levanta tu voz al cielo quién es el que puede bendecirte quién es el que puede darte lo que tú necesitas lo que tienes que andar mendigando tú no tienes que andar pobre espiritualmente tú no tienes que andar entristecido ni angustiado ni atormentado aquí está el libertador aquí está el que da la vida aquí está el que da el agua aquí está el que da el pan esta mañana está presente levanta tu voz al cielo yo te necesito yo te necesito yo te necesito yo te necesito aquí está te lo presento con tu espíritu ahora ahora señor aquí está mi alma aquí está mi ser completo aquí estoy él está aquí para salvarte para sanarte para libertarte aquí está el señor si necesita liberación aquí está si necesitas la sanidad aquí está si necesitas ser bautizado con el espíritu santo aquí está si necesitas que borrar tu pasado que borre tu pasado aquí está el dios de la gloria que borre tu pasado aquí está el dios de la gloria para borrar tu pasado para hacerte de nuevo para darte vida y para darte vida en abundancia ven aquí todo el que viene a mí no lo he hecho fuera dice el señor levántate de tu lugar aleluya aleluya ven aquí si necesitas aleluya aleluya ven aquí hay vida eterna hay salvación tu nombre tu nombre será nuevo bendito el señor bendito el señor ven esta mañana bendito el señor mañana de salvación aleluya si quieres aceptar a cristo reconciliar con él sal de tu lugar ven al frente ven acá si es quien me quiere aceptar o reconciliar con el señor salga de tu lugar venga al frente el glorioso salvador está aquí en esta hora en el nombre de jesús venga al frente ven aquí ven aquí hay vidas que están pasando aceptando a cristo salga de su asiento venga a recibir a cristo como salvador si quieres reconciliar venga a reconciliar con el señor aquí está el que reconcilia tu alma con dios yo no diga esas vidas que vienen del mundo pasando aceptando a cristo ven esta mañana hay lugar cristo salva cristo sana cristo libertad oh bendito sea el señor bendito sea el señor mira las vidas que están pasando dios está salvando en tiempos de refrigerio aleluya 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 los hermanos diáconos atienen a los que pasan y todo el pueblo se pone de pie y vamos a levantar un clamor al cielo vamos a levantar un clamor al cielo vamos a levantar un clamor al cielo vamos a decirle señor yo te creo yo te creo yo creo que eres mi libertador yo creo que eres mi libertador yo creo que eres mi sanador yo creo que eres mi frontoncillo yo creo que eres mi bautizador clava esta mañana clava aleluya hoy es mi sanador hoy es mi sanador hoy es mi sanador aleluya 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 él está aquí es el mismo Jesús eres el mismo que ayer y por todos los siglos el que se revela por la tarde una nueva alegría una nueva alegría una nueva alegría tú ya no serás el mismo aleluya oh bendito el señor bendito el señor ven aquí ven aquí al señor aleluya 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 bendito sea el señor oh bendito el señor aleluya démosle unas palmas al señor en esta mañana aleluya digámosle gracias gloria a su nombre gracias por este retiro gracias señor gracias por esta palabra gracias Dios gracias por Jesús gracias por el ser de tu santo gracias gracias señor aleluya que bueno aleluya aleluya cantamos al señor cantamos al señor